El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, Es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí. Es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Como no he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor. Que me restauró, yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios. Maravilloso, 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 es nuestro Dios. Como no he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor. Quien me restauró, yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, 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 es el Señor. No, 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 no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, 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 es el Señor. No, 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 no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, 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 es el Señor. Alabamos a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Alabamos a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Alabamos a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Alabamos a Jehová porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Alabamos a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Alabamos a Jehová porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. ¡Gracias!